Y como comentábamos al principio de esta emisión, algunos expertos ya están comparando la epidemia del ébola con la del SIDA. Incluso peor, porque el SIDA podría no matarte, demora en que tú mueras. Aquí en dos o tres semanas puedes literalmente morir. Algunos están diciendo que se trata de la enfermedad más mortífera que hay hoy mismo en todo el planeta. Vamos a pasar con Adriana Navarro para que nos diga, bueno, primero, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre el ébola? Definitivamente hay mucha preocupación, mucho miedo, una verdadera psicosis, ¿no? Porque uno se pone a pensar, y si la persona al lado lo tiene o si esto se expande. Pero como dices, el SIDA hoy en día se puede retrasar, se puede medio curar, por así decirlo, aunque no hay cura existente. Pero el problema es con el tema de este virus que es tal mortífero. Pero volvemos a hacer referencia a preguntas muy habituales en cuanto a la enfermedad del ébola. ¿Cómo se transmite? Sería la primera. Pues bueno, a través del contacto con los órganos y fluidos corporales como sangre, saliva, orina y otras secreciones de la persona infectada. Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en sangre y secreciones. También se propaga por contacto directo o indirecto con aquellos materiales contaminados por líquidos infecciosos como los mocos, semen, saliva, sudor, heces y sangre. Se han reportado casos de contagio por contacto con cadáveres de personas muertas por ébola. De ahí que los cadáveres tengan que ser apartados e incinerados. Los hombres pueden transmitir el ébola por el semen hasta siete semanas después de su recuperación clínica. Las personas que contraen ébola tienen un 55% de posibilidades de morir. Y algo que también hay que señalar, que lo comentábamos hoy yo, sí, precisamente, es que los pacientes contagiosos son contagiosos desde el momento que empiezan a manifestarse los síntomas. No son contagiosos durante el periodo de incubación. ¿Cómo protegerse del contagio? Pues atención a los síntomas como fiebre, debilidad, diarrea, vómitos, falta de apetito, sangramiento y dolores de cabeza, estómago, músculos y articulaciones. Deben cocinarse bien las carnes de animales salvajes o criados a la intemperie, pero sobre todo lavarse muy bien las manos habitualmente. En cuanto a las mascotas, ¿pueden transmitirlo? Este es un tema que, sin duda alguna, ha suscitado muchos interrogantes, sobre todo ahora que el perro de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada de ébola en España, ha sido sacrificado hoy mismo. Si bien los animales infectados con ébola no presentan los síntomas característicos de la enfermedad, se sabe que tanto los perros como otros animales, donde vamos a incluir los monos y los murciélagos, pueden extender el ébola, aunque hasta el momento no se ha reportado o documentado ningún caso de contagio de ébola de perros a personas. Pero para evitar daños mayores decidieron sacrificar a este animal. Les recuerdo también que no hay vacuna contra el ébola, pero están trabajando en ella lo más rápido posible. Y bueno, ahora vamos a hacer un cambio de tema radical, de temas preocupantes a temas con final feliz, como el caso de Marina, una mujer hondureña que sufría de insuficiencia cardíaca y a sus 51 años ha recibido esta semana nada más y nada menos que un corazón nuevo. La intervención se llevó a cabo en el Hospital Memorial de Hollywood, aquí en la Florida, y constituye el primer trasplante de corazón en adultos del condado Brower. Nosotros hemos estado esta mañana hablando con ella y esto es lo que nos cuenta. ¡Oh, alegría! Lloré y le di gracias a Dios porque ese corazón que había llegado que fuera el mío. Porque yo quería seguir viviendo. Muchas felicidades a este equipo que se está preparando para el siguiente trasplante de corazón y que actualmente tienen a otros cinco pacientes esperando por ese milagro, por esos corazones. Y con esta noticia, con final feliz, me despido dando paso a más información.